Hoy el Barrio 31 es peonero en reciclaje y es un ejemplo para la ciudad con un programa especial. Se llama Programa ATR por a todo reciclaje. Hay gente que tira muchas cosas que son útiles. Nos enseñaron cómo separar la basura y qué uso se le puede dar a los residuos que se desechan, ¿no? Yendo casa por casa, con flyers. Para explicar cómo separar los residuos. Me enganché desde que empezó. Aparte, mis hijos son locos por el medio ambiente y les encanta reciclar. Yo les explico a mi papá lo reciclable, lo orgánico y la basura. ¡Reciclado! Somos acá del barrio y me gusta ver cómo la gente está reciclando. No solamente lo hago acá, sino que lo hago en mi casa, con toda mi familia. Antes recolectábamos la basura toda junta. Ahora somos promotores del reciclaje. Aprendí a cuidar la higiene, cuidar el medio ambiente y enseñar a los demás cómo se recicla. El sistema SQR nos ayuda mucho a nosotros. Nosotros pasamos, registramos cuánto de reciclado, cuánto de basura y cuánto de orgánico hacen. La gente del barrio aprendió a separar lo orgánico con lo que se recicla y se ve más limpio el barrio. Como que ahora la gente se está poniendo más consciente. Acá en la verdulería tengo mucho desecho orgánico. Se juntan los residuos orgánicos y de eso se genera un gas que se puede usar como una cocina común y corriente, pero reutilizando residuos que ya nadie les da uso. Bueno, gracias a Pramo estamos trabajando, digamos, de esto. Estamos acá en la planta de separación. El material llega a la planta, se separa, se pesa, se registra y a la venta. Y aparte el compañerismo que se generó con la cooperativa y con los vecinos, la relación que se fue fomentando. Enseñar a los chicos cómo se hace el tema reciclado. A mí me gusta reciclar porque mantenemos el medio ambiente y también porque mantenemos la ciudad limpia. Ponete un granito de arena, digamos. Gracias a Dios está saliendo adelante y se van sumando mucha gente más. Esto que empezó acá en el barrio 31 queremos que llegue a todo el mundo. Así que... ATR. ATR. ATR.